Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Y ya estoy aquí de nuevo con mi LG G2 Y con la sección o video sección prometida En las que os voy a ir recomendando Los mejores módulos exposed En este caso para el G2 Aunque el truco o el módulo este que os voy a explicar hoy Es válido para otros terminales de Android Puede ser válido para el S5, el S4, el S3 En modelos de HTC, etc El truco nos va a permitir activar el comando OK Google En cualquier lanzador o launcher Que tengamos instalado en nuestro Android En este caso yo estoy robando una versión de CyanogenMod En concreto la CyanogenMod 11S del OnePlus One Y como veis en el launcher original de CyanogenMod El Trebuchet Launcher Por mucho que diga OK Google O tenga la barrita de búsqueda activada No va a funcionar la aplicación Para ello, para activar esta función en cualquier launcher Que tengamos instalado en nuestro Android Vamos a ir a la aplicación Sposed Installer Si no tenéis la aplicación voy a dejar un link En la descripción del vídeo para que os descarguéis el APK Y bueno, pues vamos a ir a la zona de módulos Y vais a ver que yo tengo aquí OK Google for 3rd party activities Esto lo vamos a buscar directamente en descarga Y simplemente poniendo OK Google for 3rd party Vamos a descargar el launcher y a instalarlo Directamente desde el Sposed Installer Una vez instalado, reiniciamos O sea, nos vamos a módulos Marcamos la casilla Y como veis ya nos avisa de que tenemos que reiniciar el dispositivo Vamos hacia atrás Volvemos a Framework Y le podemos dar perfectamente a un reinicio suave Vamos a aceptar Y esperamos que se nos reinicie el terminal Como veis aquí me sale el logo de CyanogenMod11s Que es una ROM original Sacada y portada del OnePlus One Vamos a esperar a que se inicie Y vais a ver como el comando OK Google Aparte de estar activo en el propio Trebuchet Launcher Incluso estando en otra pantalla O si quitamos la barra de persistente Aparte va a estar disponible Si todo va bien Desde el propio cajón de aplicaciones Vamos a darle al comando OK Google Veis lo rápido que es Y lo curioso es que si nos vamos Al cajón de aplicaciones Y decimos OK Google También nos va a activar la aplicación Ya dentro de ajustes O de cualquier otra aplicación Que tengamos abierta No va a funcionar OK Google Veis Pero desde el cajón de aplicaciones OK Google Nos va a funcionar Esto con cualquier lanzador de aplicaciones Con cualquier launcher Incluso los launchers originales De LG De Samsung El TouchWiz El BlinkFix de HTC Es una aplicación Que nos va a la perfección Para no tener que depender Por ejemplo Del launcher de OK Google Vamos a probar Un momentito De quitar La barra de persistencia Esta que tenemos Donde lo podemos buscar Aquí Barra de búsqueda Le vamos a poner no Y vais a ver Como ahora que no está La barra de búsqueda En ningún lado Si digo OK Google Igualmente Se me va a activar La aplicación Y no vamos a tener Que estar pendientes De tener instalada la barrita Desde cualquier pantalla OK Google Como veis Funciona Fino Fino Vamos de nuevo Al cajón de aplicaciones OK Google Y es lo que hay Así podemos tener Activado El comando OK Google Desde cualquier Launcher Que queramos Incluso Los originales De las primeras marcas Recordaros Que os voy a dejar El enlace De Exposed Installer Desde el cual Solo tendremos que instalarlo Tener permisos O sea Darles permiso ROT Y una vez instalado El Exposed Installer Desde Framework Tendríamos que clicar Instalar Actualizar Y después reiniciar Una vez instalado Volvemos a abrir Exposed Installer Y nos saltará Una actualización Lo actualizamos Volvemos a reiniciar Y ya nos vamos A la zona de descarga Donde buscaremos OK Google For 3rd party Launcher Apps 4.4 O más Hay que decir Que tenemos que estar En una versión KitKat Para que esto funcione Y tener mucho cuidado Ya que El Exposed Installer En algunos terminales No funciona Como tiene que funcionar Y puede Dejarnos el terminal En un Body Lop En el reinicio Sin llegar a encenderse Ya os digo Que esta aplicación En concreto Va a la mar de bien Por lo menos Lo que yo os puedo asegurar En el LG G2 O el LG G3 Que he tenido gusto De probarlo también Que lo he instalado Anteriormente ¿Qué?